¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Continuamos, Fulgor Escarlata, empezamos el capítulo 11, Linajes Heroicos, aquí en el canal. Hemos reclutado a la azote sombre, a Byleth, a Geralt también, y parece que la aventura sigue. Delgar tiene vía libre para atacar el reino tras firmar un nuevo pacto con la Alianza de Leicester. Aunque paga un precio alto, sus tropas empiezan a ganar terreno. Pero el reino no pierde el tiempo, Dimitri reúne a los nobles del oeste liderados por la casa Dominic, heredera de uno de los diez elegidos, en un desesperado intento por frenar al Imperio. Vale, ya sabemos quién es este conde, ¿no? Pues lo que digo, parece que la batalla ha continuado para Byleth y sus amigos, aquí está Gustav. Y están intentando forzar a Nett a usar la reliquia, ojo, peligro, peligro. No, se velo. No, pero no, se velo, que la batalla a la pele. No, pero no, se velo. No, pues lo no, padre. Solo sé, que yo creo que soy el único que puede hacer eso. Solo ver que la cruz de Dominic y nuestra herencia de un reino va mejorar todo el mundo. Debe que me desechme esto en a ti cuando debería haber fallen a ese padre abuelo de mí. Sí, me confundimos que podemos esperar que el Simón regresara y agarrara el relic, considerando como rápidamente nos abandonó. Parece que yo lo levanté mal, sí. Debería enseñarles cómo nuestra casa ha logrado sobrevivir tanto tiempo, sin starving o frío. No te vayas tan triste, tío. Voy a llevarlo felizmente hasta que el Simón regresa. Pero, Annette... ¡Claro, padre! ¡Pero no te preocupes! Después de todo, esto no tiene sentido lo que está diciendo aquí, Annette. Mucha gente está luchando y muriendo ahí. Algunos de ellos son mis buenos amigos. No voy a cagar en seguridad mientras luchan. Especialmente cuando estoy en la mejor posición para ayudar. Perdóname, Annette. Son Geraint, Enid, Brennus y Bellinus. No hay nada que decir si estas casas van a elegir sujeto o destrucción. No hay nada. 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 Negoces en esa parte. Así que, mientras que continuemos a profundizar el vicero alrededor del rey, nos decimos que cumpliremos los objetivos de tu majestad. Se le ha ido rápido la motivación. Nos veremos quién hace más cosas, Caspar. No me dejaré dejar que te muestran. Cuidado mientras trajo la gloria a la Brigitte y el Imperio en la batalla. Me sorprende si encuentro a alguien que me guste antes de esta guerra. La guerra está terminada. ¡Claro! Es fácil dejar tu guarda cuando el final está en la vista. Y no podemos caer en víctimas a eso. No te preocupes, Edelgard. Estamos listos para hacer esto. Ahora, comencemos a cuidar del enemigo frente de nosotros. ¿Vale? Por aquí vemos un poquito el mapa de batalla de este capítulo 11. Que ojo, empieza fuerte, eh. No sé qué veremos por aquí, pero hay un montón de cositas que hacer. Entre ellas, el entrenamiento y todo eso ya sabéis que la trae fuera de cámaras. Pero bueno, básicamente voy a ir subiéndome las clases. Pero oye, aquí tenemos las sugerencias de batalla tan importantes en estos últimos capítulos de la historia. Ya sabéis, el juego tiene 17 capítulos, así que ya estamos en el 11. Hemos pasado el ecuador y aquí es importante. Vale, vamos allá para vender esto. Pues bueno, ya tenemos aquí los efectos de Lindhart, ¿no? Lo otro lo tenemos todo a tope, así que ya está. Y aquí estamos, en el territorio de los Mateus. Hemos organizado de nuevo el campamento para darlo todo. Y entiendo que habrán muchas cosas que hacer por aquí, aparte de las batallas y demás. Que va a ser algo importante. ¡Ojo! ¿Y esta? Vale. Importante dato. Bueno, 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 bueno. Aquí lo primero que voy a hacer es buscar a ver si hay algún libro nuevo o algo, pero... ¡Puah! Está la cosa interesante, ¿eh? Aquí vemos a... ¿Marian? Vale. No queremos todos saber. Vamos un momento aquí a descansar un poquito. Hay que ir de expedición luego con la peña también. Pero bueno. Aquí está Yuri recién reclutado y unido a nuestro momento, ¿no? Vale. Los lobos plateados. No recuerdo esa casa de la Academia de Oficiales. Bueno. Uno de los DLCs que más os recomiendo, ¿eh? O sea, de verdad, yo lo tengo subidito en el canal. Son siete capitulitos. Y es que la historia merece la pena, bros. O sea, es de lo que más me ha gustado del Three Houses. Y además está guay porque es como autoconclusivo, ¿vale? O sea, y luego podemos reclutar a esos personajes cuando lo completamos en el resto de campañas. Y eso, pues, mola bastante. Hay que entender que es de lo mejorcito que hay. Pero bueno, lo que digo. Yo creo que voy a hacer ahora lo de entrenar un poquito aquí las unidades y demás. No estoy viendo... Aquí está el libro, ¿vale? Conjunto de ilustraciones. Vale. Pues ya está. Es una obra de la compañía, ¿no? Pues lo que digo, voy a aprovechar por aquí ya que estamos para... Ya que no veo nada más aparte de lo que habla con los compañeros. Voy a aprovechar, voy a hacer lo de los entrenamientos y todo eso. Y ahora luego nos vemos. ¡Hasta luego! Ok, pues he preparado todo lo básico. Hemos entrenado un poquito las cositas, pero... Vamos a hacer algo que creo que puede ser muy importante en este caso. Porque literal se viene lo bueno. Así que vamos a venir por aquí un momentito al instructor de prácticas. Y vamos a obtener una clase. Ya sabéis que Edelgar tiene ahora su clase suprema, Emperatriz, lista. Así que vamos a dársela. Y así la podremos ver un poquito en combate. Aquí está, Emperatriz desbloqueada. Salve a la reina. Clase conseguida. Y ahora gente se viene lo bueno. Vamos a cambiar obviamente a Emperatriz. Vamos a decirle que equipe lo que quiera. Y vamos un poquito a continuar con nuestra gran aventura aquí en este Fire Emblem. De la mejor de las maneras. Lo que digo, luchando con todo y contra todo pronóstico. Avanzando en una historia que en este momento está on fire. Vamos a venir por aquí. Vamos a la estratega. Y aquí como podéis ver, pues lo primero que vamos a tener que hacer es analizar las cosas. Vamos a tener, entiendo que, si no me equivoco, no hay desvíos en este caso, ¿no? No. No hay desvíos ni nada. O sea, esto va a ser puramente avanzar para completar todo. A ver. Sí, aquí solo me sale la opción de obrar el campamento. Bueno, vamos a venir por aquí. Y vamos allá. A ver qué pasa. Ja, ja. La verdad que con todo lo que hemos hecho, todas las batallas venideras, esto puede estar muy guay. Ojo. Vamos a seleccionar aquí, como ya veis, a Edelgard. Y vamos a probarlo. Vamos a ir con Jeritza. Voy a cambiar a Lissitea, ¿vale? Y vamos a traer, obviamente, a Edelgard. Y lo que digo, vamos a ir a full con nuestros personajes, ¿vale? Aquí lo importante, en este caso, es que tenemos 7 minutos para hacer 500... Derrotar a 500 enemigos. Vamos a buscar conseguir rápidamente el rango ese y empezar a arrasar en lo que os digo. Un capítulo que creo que va a merecer mucho la pena. Porque las cosas se están poniendo... Madre mía, de qué manera. Bueno. Lo que toca aquí es... Hay que conquistar los bastiones. Vale. Vamos a venir por aquí. Acabamos con el paladín a la taza. Ahí está. Uno menos. Y venimos por aquí para quitarnos los guardias que podamos. Lo que vamos a hacer es a lo siguiente es... Vamos a cambiar a Edelgard. Vamos a mandar a cada uno de nuestras unidades a uno de los bastiones, ¿vale? Por ejemplo, a Valtusa por el arco. Jeritza, por ejemplo, os va a venir por aquí de Tranky a este de aquí. Y bueno, por aquí... Vamos a mandar a Seth... A este. A esta. Y nosotros vamos a ir con Edelgard a la batalla a ver qué tal es esta clase. Tenía muchas ganas de tener la clase suprema de Edelgard y tener que decir que esperar en este caso hasta este capítulo, hasta el linajes heroicos. Pues bueno, yo creo que es algo que aunque cueste, merece la pena. Fijaos lo rota que parece ya de por sí estar. Y bueno, vamos a ver. Wow. Mola mucho, ¿eh? Tiene combos bastante buenos. Y rápidos, sobre todo por lo que veo. Vale. Aquí hay un paladín. Vamos a ver. Pega fuerte, pega fuerte. Me gusta mucho. A ver. ¡Pum! ¡Hala! Lo que digo, Edelgard está rotita, ¿eh? Fijaos lo que quita y lo que digo, no consume tanto, ¿eh? Probablemente estemos ante una clase... A ver, obviamente es el personaje protagonista de esta ruta, ¿no? Aparte de Seth. Y tenía que tener fuerza y yo creo que lo hemos conseguido, gente. Está bastante, bastante rota. Me mola mucho. ¡Ja, ja! Aleo. Lo que os digo, el plan de esta semanita es traer el capítulo 11 entero. Así que vamos a darlo todo. Y ya, pues, la semana que viene con un poquito de suerte avanzaremos bastante en el juego. Ya os digo que he tenido un poquito complicado el final del mes anterior. Bueno, desde mitad del mes anterior que estaba como loco. Y me ha costado bastante poder ponerme un poquito a tope con los títulos. Además, se vienen nuevos juegos al canal. El plan es lo que os digo, tengo que ir terminando cosillas. Se viene algo que muchos estáis pidiendo también. Así que, don't worry. Y lo que digo, vamos a retomar un montón de series así que tenía antes paradas por mil motivos. Así que, lo que digo, se viene una época yo creo que bastante, bastante top. Por aquí vamos un momentito con Valtus. Nos quitamos rápido a los enemigos problemáticos. Y lo mismo con Yeritsa. Vale, refuerzos que vienen a por todo, ¿no? Vale, vamos con Seth. Y con Edelgard. Salvemos rápido a Edelgard. ¿Qué tenemos para pillar aquí a los clientes, eh? ¡Otro! Uno menos. Está muy rota, eh. O sea, ¿veis el nivel de poder que tenemos ahora con Edelgard? Porque me parece una burrada. Pues, ya está. Vale, ahora hay que cubrir esto, pues vámonos allá. ¡Oh! Vale, aquí está el general de Duol. Pero nosotros vamos a seguir aquí con todo. Vamos a mandar ofensiva total. Y así lo vencemos. Vamos a probar aquí el ataque. ¡Uah! Adiós. Se basta, se basta. Edelgard se basta para reventarse. Probablemente, lo que os digo, estemos ante una de las clases más rotas. ¿Quién? ¡Alguien, me ayuda! Un futuro de la gente será construido por mereces, no privileces. Y voy a ir a través de un océano de sangre para verlo así. No. ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Pum! Con esto yo creo que el plebeio está salvado. Está salvado. ¿No? Vale, este ya está. De nada. Y ahora, pues, a por todas. Vamos a por la general de Duol. Ahí está. Golpeamos. Este ya casi está, gente. ¡Ahí vamos, 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 vamos! Valeo. Pues ya lo hemos completado con el grupeto más top del mundo. Edelgard está rotísima. Mola un montón poder jugar y disfrutar con ella, en este caso, de esta manera. Y, bueno, ¿qué puedo decir? Linajes heroicos a full. Empezamos fuerte, ¿eh? Tenemos aquí un capítulo por delante que va a ser muy divertido. Yeritsa sube al 51, ¿ok? Y, bueno, Edelgard se ha llevado la batalla ella sola, ¿eh? O sea, se la ha porteado. Muy bien, por aquí lingotes de acero que van bien. Dinerito que siempre vale para, pues, lo que digo, ir preparando, subir unidades y demás. Y ahora, gente, ojo, parece que tenemos algo bloqueado por aquí. A ver, ¿de qué va esto? Bueno. ¡Ojo! ¡Avanza la trama! ¡Avanza la trama! Es que no, va saco, ¿eh? No tiene el filtro. No puedo negar la verdad de lo que dices. Aún creo que es lo mejor si se ha tomado en la custodia y ha dado un juicio adecuado bajo la ley imperial. Y, por lo tanto, a veces, un pensamiento diferente se va a caer en los lados de mi mente. Y, por lo tanto, hay una parte de mi. Es importante esta conversación. Pues nada, parece que Ferdinand ya lo tiene claro. Pues nada, parece que Ferdinand ya lo tiene claro. Pero esto hay que desbloquearlo con todo lo demás. Vamos por aquí a pillar materiales. Y, obviamente, vamos a seguir por aquí. A ver qué pasa. Vale. Caído Petro en este caso. Muy bien. Venimos aquí. Tenemos una espada maldita de Almira como recompensa. Así que puede venirnos bastante bien. Y nosotros, pues, vamos a seguir avanzando con nuestra aventura. El caballos cruzados aliados. Vale, esto va de proteger. Condiciones de derrota. De nuevo 7 minutitos para hacer 500... Derrotar a 500 enemigos y seguir avanzando. Todo esto está sucediendo en un momento en el que... Lo que digo. No solo tenemos intrigas contra nuestros oponentes. Sino que también, como podéis ver. El propio Hubert está ahora que duda de cosillas. Así que hay que tener muy, muy en cuenta esto. Nosotros vamos a volver a repetir lo mismo. Hoy hemos desbloqueado la clase suprema de Edelgard. Y yo creo que uno de los objetivos más guapos que podemos tener ahora mismo. Sería el de intentar, de alguna manera, ¿no? Pues... Proteger aquí a todo el mundo. Así que vamos a mandar a todas a proteger. Y nosotros vamos a ir con Edelgard aquí a destruir todo con el poder de su hacha. Ahí estamos. Ojo, espadachín bastante fuerte esta unidad, ya sabéis. Pero fijaos. Da igual. Edelgard se lo va a reventar. Fuera. Vale. Vamos a por la ejecutora. Vale. Este ya está. Con quitarme la ejecutora nos hemos quitado uno de los problemas más grandes. Así que eso ya lo tendremos un poquito controlado. Y seguimos por aquí. Y ya sabéis. A por todas. Lo único malo así de esta clase, obviamente, va a ser el tema de la velocidad. Ya sabéis que no vamos a tener mucha velocidad. Pero yo creo que lo vamos a poder suplir con lo que digo. Unos ataques que realmente quitan el hipo. Y fijaos. Es que es una maravilla de destrucción, ¿eh? Hemos hecho muy rápido las kills. Y seguimos. Vale, aquí está el núcleo del ejército, ¿no? Ahí vamos. ¡Pum! Vale. Este ya está. Y esta, pues, se ha unido rápido a las filas enemigas. De muertos. Ahí está. ¡Aleo! ¡Toma! Y he pillado al capitán de la base que estaba por aquí, por el fondo de Chile, ¿eh? ¡Qué guapo! Vale. Este ya está. Vamos a defender aquí a este. ¡Oh! Fuera Fachin. Lloritsa, tío. Que no haces bien tu trabajo, ¿eh? Vale. Cambiamos un momentito por aquí. Y a Leo. Y ahora nos falta sed. Fuera del cabello oscuro. Ya leo. Venimos por aquí. Acabamos un poquito con los enemigos rapidito para que no hayan problemas. Vamos a aprovechar, ya que estamos por aquí, vamos a quitarnos aquí esta. El grueso del ejército total, ¿eh? Ahí va. ¡Bum! ¡Vamos a por el Paradimo! ¡Adios! ¡Vamos! Vale. ¡Vale! No paran de salir enemigos, así que vamos a tener que vencerlos rapidito. Ahí está. Ahí está. Pillamos a todos y al lío. Ahí va. ¡Voltus! Está tan bien OP, ¿eh? El personaje. ¡Madre mía! Ahí va. ¡A Leo! Ojo que vienen más, ¿eh? Fijaos que esto es una zona llena de enemigos. ¡Vamos bien, ¿no? ¡Vamos bien, ¿no? Ya está en todo centro. Y aquí está Sylvain. Vale, hay que arrotarlo para hacernos con la victoria, ¿no? Vale, pues... Vamos a ver si aguanta Edelgard. Creo que no. Ah, aguanta, aguanta, ¿eh? Es un campeón. Bien hecho, Sylvain. Vale, caballero oscuro, ¿no? Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Cómo mola. La verdad que ha sido un nivel, un stage bastante guapo, ¿eh? Ojo, encontrar aquí a Sylvain ha estado guay. Ha molado mucho. Y... ¿Qué puedo decir? La aventura continúa para Edelgard y para los demás en este pedazo de juego. Que lo que digo, un muy buen Warriors. Y ojito, algo me dice que... Por los rumores que están habiendo de una siguiente consola de Nintendo después de la Switch. Quizás ese rumoreado Fire Emblem Warriors nuevo en desarrollo. No lo veamos ya, sino que para la otra consola. No lo sé seguro, pero es lo que parece ser, ¿eh? Que ya estará directamente, yo creo que el siguiente Fire Emblem será para la otra. A no ser que nos sorprendan con un último Warriors que estaría bastante guay. Pero bueno, lo que digo, aquí hemos tenido dos. El remake, por así decirlo, o el port de la 3DS con el primer Warriors, que os lo recomiendo muchísimo. Y este. Y yo la verdad que, lo que digo, este quizás es un poco raro, ¿no? Por el tema de lo que comentábamos muchos. De que aquí, pues, te esparces mucho con algunas de las cosas. Pero oye, yo creo que... Vale, sí, me parece bien. Vale. Vale, por aquí lo primero, la tienda de Ana. Ahí está, cliente habitual de Ana 3. Muy bien. Y ahora cogemos las recompensas. Orito. Materiales. Y parece que una estrategia, ¿no? Perfecto. Vamos a venir por aquí y vamos a avanzar un poquito más en nuestro camino, ¿no? Lo que veis, hoy toca completar el stage. Toca pasarnos un poquito a algo del juego que realmente creo que merece la pena. Y ojo, hay que derrotar a Serena y a otros enemigos. Esto parece un nivel de raseo. Así que, de nuevo, vamos ahí con todo. Siete minutitos. 500 enemigos a vencer es el objetivo. Y con Edelgard, con Seth y demás, vamos un poquito a disfrutar de esto. Hemos estado probando un poco a Edelgard. ¿Y qué puedo deciros? La verdad que mi opinión es que probablemente estemos ante uno de los mejores personajes. O sea, ya os digo que Cloud me gustó, Dimitri está bien, pero ojo, a Edelgard le metes un poquito de velocidad y es imparable. O sea, me parece muy, muy top. Así que está bastante guay lo que estamos viendo. Bueno, aquí hay un animista. Vamos a decirle adiós. ¿Vale? Y ahora hay que venir para atrás. ¡Eh, tú, asesina! Adiós. Vale, este ya está. ¡Potus! ¡Konichua! Se me cambia el otro, tío. ¡Ahí va! Vale, este ya está y ahora queda el otro. Vale, y ahora cambiamos aquí. ¡Ahí está! Aquí tenemos lo bueno. Vamos a hacer la rotura y ya a Edelgard pues que se lo reviente fácil, ¿no? Vale, ahí está el ladrón. ¡Ojo! Vamos a mandar a alguien a por el ladrón. Lloritsa, te toca a vos. Mientras Edelgard se revienta esto. ¡Ah! ¡Vamos a pagar por esto, ¿te escuchas? Madre mía, es que fijaos esto, ¿eh? ¡Bum! ¡Aleos! ¡Aleos, que no morí! ¡Fuera! Como ya, ya tenemos casi los 500 kills, o sea, esto ha sido bastante, bastante fácil. Vale, hay que cambiar un momento a Yeritsa que hay que hacer cositas. ¡Tú, ladrón! No vas a huir. Fijaos que viene enseguida el animista en plan, ¿eh? Vale, el ladrón va a buscar huir por todas las de la ley, ¿no? Entiendo. Ahí está. ¡Adiós! Objetivo completado. Esto es facilísimo, sí, ¿eh? La verdad que ahora el equipo se nota bastante, gente. Vamos allá. ¡A por la animista! ¡Otro problema menos! Por aquí, Edelgard. Pues a por la capitana fortaleza rápido. ¿Vale? Por aquí vamos a por el capitán de la base. Con Valtus. ¿Vale? Ojo, bandida con... ¿Dónde está Yeritsa, no? Esta. Pues ya está. Misión completada. Defendido como instrucción. Ha sido rápido, ¿eh? Ya os digo que este tipo de quest no nos van a llevar ningún problema, pero nos permitirán avanzar en este capítulo tan épico. El rango S está conseguido, así que vamos a ello. Bueno, bueno, Seth. Poco a poco al 91. Vale. Granada de Aleil. El almacén llenito, pero ya tenemos dinerito. Lo que digo, aquí ya lo bueno es que en estas partes del juego vamos a generar un pastizal al momento. Ya tenemos para recoger esto de por aquí, así que vamos a por ello. Tenemos nueva conversación de apoyo también en el cuartel, así que podemos disfrutarla. ¿Para qué nos pide? A ver, por aquí ahora nos faltaría, como podéis ver, mucho camino todavía, pero vamos un momentito a venir aquí. Vamos a ir al campamento, vamos a comprar lo de Ana y volvemos un poquito a la aventura con lo que digo, el ir avanzando este capítulo. El plan es este capítulo, en principio, traerlo en dos vídeos. Yo sé que parece un poco locura, pero creo que puede ser bastante guay para poder, por lo menos lo que digo esta semanita, avanzar un poquito con el juego. Porque este mes de mayo este juego lo voy a terminar, o sea, lo tengo clarísimo. Así que, de momento, lo que digo, vamos a ir con Ana y a ver qué tiene para vender. Vale, por aquí tenemos un polvo espiritual por 3.000 y un libro secreto. Y ahora lo importante. Acero sombrio, te necesito. Perfecto. A ver, teníamos una conversación, ¿no? ¿Edelgaard? Con Zelda tenemos bloqueada. ¿Con quién? ¿Con Valtus? Pues vamos allá. A ver qué pasa entre estos dos. Mola, mola. Ah, Edelgaard. Perfecto timing. ¿Qué es, Valtus? A little birdie told me her majesty is looking to hire a bodyguard. I don't know where your birdie got its information, but yes, that's correct. Well, that's great, because I know the perfect guy for the job. When it comes to strength, integrity, and loyalty, he gets top marks all around. Ah, and let me guess, his name is Valtus. Bingo! I need the coin, and you need the protection. We both stand to come out on top here. I see. Well, you will need to discuss the matter with Hubert first. Believe me, I tried. That guy didn't even give me the time of day. He said, and I quote, Why would I trust her majesty's safety to a walking pile of liabilities such as yourself? Ask me again once you've cleaned up your act. And what makes you think I won't tell you the same? So, that's a no? No, it's an absolutely not. You wish to safeguard my back, but Hubert has given me a full litany of reasons why I shouldn't trust you to protect any side of me at all. You were once the head of House Albrecht, yet now you are a vagabond. You also owe money to Gloucester. You don't have a bounty on your head, and need I even delve into your family history? Huh, leave it to the minister of the Imperial Household to dig up every last ugly detail on a man. Not every detail is ugly. We know you defeated Lord Holst at the tournament in Goneroy. So, while people do not question your strength, they might hold you in higher regard. You have to be able to do the best of yourself together, beginning with how you treat women. Well, hold on there. I'm not about to pursue some dalliance with my boss. No, I'm not about to see where the boss is the Emperor. I'd rather doubt that. Well, there is only one way to prove me wrong. You're just going to have to hire me. You must truly think me a fool. Hey, it was worth a try. But, alright, you win. I'll give up on the whole job search. Well, nada. Valthus dándolo todo. Me encanta. A ver, Valthus es lo que digo. Es un personaje que me cae súper bien. O sea, no os lo ponéis. ni imaginar, bueno vamos un momentito al estratega vamos a seguir un poco lo que digo, hoy tocaba vídeo de los de batallitas a tope para ir avanzando en la trama, hemos visto como hemos avanzado un poco pero aún queda mucho, lo bueno es que quedan en principio 3 stage y el tocho así que vamos aquí a escoltar a las tropas de reserva, esto entiendo que nos desbloqueará lo último o bueno vamos aquí a capturar generales del reino va, eso siempre es divertido madre mía chavales como avanza esto vaya locura, ahí está el control de las fortalezas y a por el que vamos el tiempo límite no se puede agotar así que nosotros vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo y que puedo decir, 7 minutitos 500 enemigos a batir, super fácil de nuevo y a ver un poco como continúa avanzando la aventura de las águilas negras en esta última ruta que estamos viendo del Fire Emblem Warriors y una ruta que sin lugar a dudas no va a dejar a nadie indiferente, luego ya sabéis que tenéis disponible todo para simplemente levear personajes y demás que es algo que yo por ejemplo en todos los Warriors lo suelo hacer, me los dejo luego a tope pero eso ya nos guía, eso es viciarte y levear y los Warriors siempre ha molado mucho y yo creo que es una cosa a tener en cuenta a ver, vamos a ver esto hay que dividirlo bien aquí voy, no errores deben aprender a quién están en contra comenzando la misión ¿es que un orden? estoy en el momento, no carga me encanta cuando Seth entra en Berserker chaval ahí adiós vale, tenemos el callejón, bien ya van 100 enemigos y ahora venimos por aquí tan tranquilos y a por ellos vale, van apareciendo refuerzos, ¿no? vale, y entiendo que van a ir avanzando a cada uno de las zonas, pues vamos allá acabamos con el Pug Hill rápido y al lío la clave sería un poquito el... a ver, hay que tomar las fortalezas, ¿vale? así que... es lo que os digo si yo ahora por ejemplo vengo por aquí de chill me puedo ir haciendo los enemigos aquí están, ¿veis? ¡uh! mirad cuántos y mirad cómo van a caer ahí está, fuera vale, por aquí venimos a por estos y ojo que por aquí también queda un Pug Hill, ¿no? vamos a por él Pug Hill adiós Pugilléate esta bueno, ya van 300 kills, ¿eh? vale, tenemos el objeto perdido este ha sido rápido tenemos las fortalezas y ahora por aquí a Leo me encanta vale ahí está el general de Belinus jefazo bueno lo vamos a reventar y lo sabéis, ¿no? pero queda guay saber que hay enemigos por aquí vale vamos a ir con Seth like a vos fijaos que aquí tenemos un montón de enemigos y hay que hacer ya tenemos las clientas así que podemos ir a por él vamos con Jericha, ¿no? bueno, primero aquí la fiesta adiós es que está OP, tío o sea, de verdad os lo digo Edgar for President, chaval Presidenta del Imperio ya no reina ni no, no Presidenta del Imperio del Mundo, tío es que qué locura vale vamos aquí aquí está el general nuestro objetivo vamos a por él golpeamos rapidito con Jericha y seguimos golpeándole Jericha está en plan de que tú eres mi objetivo pues bien la cuestión es que ni se levanta o sea, Jericha aquí tenía un reto y era que Jericha se luciera también un poquito en este vídeo así que aquí está ya no hay general de Bellinus guau, chaval qué guapada lo que digo estamos en un capítulo que desde luego merece la pena o sea, está muy top y aquí se viene lo bueno, gente hemos avanzado muchísimo en un momentito y ahora lo que digo volveré a la zona del campamento lo dejaremos todo listo para entiendo que quizás ahora pueda haber una pequeña conversación o algo porque habremos desbloqueado la batalla tocha del capítulo pero oye a ver qué pasa Jericha y Edelgarta a tope en rango B y a ver un momentito por aquí cómo vemos las cosas vale puntos recuperados recursos estratégicos y ahí está lo que digo ya, ah no ya podemos avanzar no vale, pensaba digo, pensaba que iba a haber algo vale moneda antigua por cristal arcano obviamente pues vamos a decirle que sí por aquí tenemos creo que una estrategia subir su grado de apoyo vamos con Baileth vale pues nada en el próximo vídeo me pondré a full con Baileth y con Edelgard también para ir leveándolos en amistad que puedo deciros esto ha sido una auténtica pasada de nuevo aquí dándolo todo con este Fire Emblem que al final pues es algo que siempre motiva muchísimo voy a hacer las cositas de por aquí de entrenamiento y demás pero lo que os digo si os ha gustado el vídeo por favor dejad el buen like y en el próximo vídeo terminamos este capítulo de Linajes Herólicos que seguro que tiene mucho que decirnos hasta el final nada más nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!